Hola, soy Juan Macías, me dedico al comercio electrónico, tengo una tienda online de martina.com, donde vendemos juguetes, y aparte ayudo a grandes empresas y distribuidores a establecer una estrategia multicanal. Dentro del máster, la parte que yo doy es la de conversión, que yo creo que es una de las partes más importantes en comercio electrónico, porque ayudamos a las empresas a vender, y eso es lo más importante.